Martes 5 de Septiembre Misa por la Paz y la Justicia De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto, y no podrán escapar, pero a ustedes hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos, como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente, porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él murió por nosotros para que, cuando Él vuelva, ya sea que estemos vivos o hayamos muerto, vivamos siempre con Él. Por eso, anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a seguir progresando, como de hecho ya lo hacen. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Del Salmo 26 El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor es perover en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte, Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó, Cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros. ¿Qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y éstos se salen? Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La oración Mi experiencia del amor de Dios Oración por la paz Señor Jesús Tú eres nuestra paz Mira a nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad Consuela el dolor de quienes sufren Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte Dales el don de la conversión Protege a las familias a nuestros niños adolescentes y jóvenes a nuestros pueblos y comunidades Que como discípulos misioneros tuyos ciudadanos responsables sepamos ser promotores de justicia y de paz Para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna Amén